Nuevamente el bayunco del mix Niños no intenten esto en casa, que no les va a salir Que juraban no olvidarme más Porque no serían felices Amor de mi vida, anda y busca tu lugar Los niños ya se han dormido Si es lo mejor Tengo que marchar Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Como deseo ser tu amor Para traerte junto a mi A LX Lloré Lloré Yo sé que mi canción Mi gusto Te lo puedes robar Bayán 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 Sigue lo que busca Baila Lloré Bayán Bayán Lloré 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 T.G.A.L.E.D. Y yo que me la hicieron en el río, creyendo que era un solo, pero tenía un marido. T.G.A.L.E.D.